¡Suscríbete al canal! ¡El Sanada! ¡Qué coraje! Nadie me escribe a mí. Solo me mandan recibos. Teléfono, luz, predial, cable. ¿Cable? ¿Ya tenemos cablevisión? No, mijito. El cable del teléfono que tú rompiste lo tuve que reponer. ¿Qué estás haciendo, Felipito? Mi tarea. ¿Echando volados? Sí, es que son varias preguntas. Enfrente hay dos cuadritos. Cierto en uno y falso en otro. ¿Y qué tiene que ver la moneda? Si cae ahí, es cierto. ¿Y si cae sol? Es falso. Sí, pues ten cuidado, mijito. No voy a desaventar la moneda y te caiga en la alfombra de canto porque no vas a saber qué pones. Hace rato ya sucedió. Cayó de canto. ¿De veras? ¿Y qué hiciste? Anoté. No entendía la pregunta. Muy buenos días. Su amiga Claudia Williams, corresponsal extranjera del programa favorito del público de habla hispana, La Noticia en la Mañana, le saluda desde la mezquita de Mohamed Ali, aquí en el Cairo. Mohamed Ali, célebre rey de Egipto. ¡Chachita! ¡Chachita! No, papá, no me acude. ¡Chachita, ven, ven, ven! ¡Córrele, mi vida, córrele! No, no me acude. Espérate, espérate, hombre. Sí, pájate. Solo fue una broma, mamá, solo fue una broma. Espérate, hombre. Mira quién está en la televisión, mi vida. ¡Ay! ¡Claudia William! Sí, es la corresponsal extranjera de Noticias de la Mañana. ¡Ay, qué sorpresa y qué gusto me da verla! ¿Qué, tú la conoces, mamita? ¿Cómo no? Fue mi vecina, antes de casarme con tu papá. ¿Qué, nunca has estado casada con mi papá? ¿Tuviste otros esposos? ¿No has estado siempre casada con mi papá? Desde luego que sí. ¿Sí? ¿Sí tuviste otros esposos? ¿Tú ya lo sabías, papá? Claro que no, he tenido otros esposos. Y desde luego que sí, he estado casada con tu papá siempre. Eso no es cierto. Pero él ya lo sabía. No, no es cierto, porque tu mamá no tuvo ningún otro esposo hasta los 20 años que se casó conmigo. Y fue en la época que conocí a Claudia Williams. Vivía al otro lado de mi casa. Y éramos muy amigas, siempre andábamos juntas. Ay, mamita, ¿qué iban juntas a la escuela? No, no, no. Ella es más chica que yo. ¿A ti te puse Claudia? En recuerdo de mi gran, gran y querida amiga. Ay, qué buena un dios, mami. Oye, ¿y por qué no me lo habías dicho? Ay, sí, sí te lo había contado. Lo que pasa es que ya no te acuerdas porque eras muy chiquita. Solo que sea por eso. Mira, Claudia escribía hace tiempo en la revista Personalidades y arriba de su columna aparecía la fotografía de ella. Yo te la enseñaba y te contaba que por ella te llamabas Claudia. Oye, mi vida, ¿y se habrá casado? Supongo que sí. Soñaba con tener muchos hijos. Ay, ¿y desde hace cuánto tiempo no la ves? Pues mira, el poco tiempo que nos casamos empezó a viajar por su mismo trabajo, ¿no? Y le perdimos la pista, ¿verdad, mi amor? Sí, mi vida, y tú hiciste nacer en ella el amor al periodismo, cuando tú también querías ser periodista, ¿no te acuerdas? Sí, era mi ilusión que era una buena reportera. Y ahora miren lo que son las cosas, una haciendo lo que la otra deseaba. Ay, qué maravilloso llegar hasta donde ella lo ha hecho. Imagínate, entrevistarse con grandes personalidades, de las letras, del arte, físicos, estadistas. Entonces, no debe cambiar esa vida por nada. Bueno, bueno, ya cállense y vamos a oírla, ¿no? Sí. Bueno, y hasta mañana a la misma hora, en el mismo canal, con su amiga de siempre, Claudia Williams, desde Egipto, en un bello recorrido por el Nilo. Oye, ¿y por qué no la invitas para que nos venga a visitar, mami? ¿Y dónde la localizo si no sé dónde vive? Ay, mi vida, pues escríbele a la estación de televisión. Ellos seguramente le harán llegar tu carta. Sí, verdad. O si quieren, me da para mis aviones y yo la voy a buscar. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea subirle a la estación. No es mala idea, mi vida. No es mala idea. Bien. ¿Qué haces? Hijito. Mande. ¿Ya acabaste tu tarea? Ya, ya, ya la acabé, ya está hecha. Entonces, ¿qué estás haciendo? La estoy revisando, a ver si no es tan malo. La misma hora y en el mismo canal, con su amiga de siempre, Claudia Williams, desde París. Con un interesante visita a la Torre Eiffel. Ah, we don't get. Ok, thank you. That was very good. Thank you very much. Yeah. Hey, listen, you got a call from Ali Abdul-Serra. He was waiting for you at breakfast in Morocco. I couldn't. And also for the interview with the cabinet members. He left them with like a little slap in the face. Oh, that will make them sad. Oh, yeah, why? Because it will make their noses bigger. Tomorrow we'll go to my dear Mexico. Oh, speaking of Mexico. What happened? Yes. You have a visit to Jose Luis Cuevas' expedition. And then your flight to Paris. Ah, I wish I could stay the whole day in Mexico. Oh, speaking of Mexico. What happened? You received a letter from, uh, Mrs. Gomez. Mrs. Gomez? No. I don't know her. Well, I didn't open it because I thought it was personal. Yeah, that's right. Let me see. I'm curious. I don't see their signature. Oh, uh, Chachita, mi amiga del alma. Ay, no lo puedo creer. Oh, my God. Cancel all my visits. It's, I must stay in Mexico all the day with the Gomez family. Cancel. Okay, I'll do that. Bueno, pues, aquí tiene su mercancía y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, señor Gomez. Oiga, joven macotela, ¿qué hace usted aquí en reclamaciones? Pues aquí, señor Gomez. Gutierritos, que se reportó enfermo y me mandaron en su lugar mientras se alivia. Pues ojalá sea rápido, ¿no? Sí, ojalá, porque me siento como en el puesto de la feria de Tiren y al Negro. Señor Gomez, qué bueno que lo encuentro. Ah, mire, qué bueno que nos encontramos. ¿Qué se le ofrece? Al señor Mata le urge hablar con usted. Ay, pues qué bueno que me encontró. Ay, nos vemos, macotela. Hasta luego, señor Gomez. Buenas tardes, señora. ¿En qué podemos servirle? ¿Qué le pasa a su aparato? Ah, ¿qué le pasa a su aparato? ¿Qué tiene su aparato? ¿Qué le pasa a esta cochinada? Digo, perdona, su aparato. No es necesario que me grite, joven. Tengo tan buen oído como usted. Este aparato es de mi esposo, pero a mí me acaban de operar de la garganta y por eso no puedo hablar. Oiga, señora, ¿no será que su esposo cree que el aparato no sirve porque a usted no le oye decir nada? Yo no puedo creer que ya estemos aquí, ¿no? Ay, qué sorpresa. Ay, va a ser un día, pero qué día vas a ver. Sí, claro que sí. ¿Por acá, por acá, por acá? Sí, claro, ¿cómo no? Señora Williams, su emocion está lista. Sí, cómo no, ahora voy. Hasta luego, muchas gracias. Que les vaya muy bien. En los medios políticos hay gran preocupación por el ministro de Cultura del lejano país. En lugar de preocuparse tanto del ministro de Cultura, deberían de preocuparse un poco más de la cultura del ministro. No puede ser otra vez el tindre. Ay, ojalá ya no sea ningún vendedor. ¿Qué? 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 Claudia? ¿Qué? Claudia? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Cachita! ¡Claudia! 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 ¡Ay, es que no lo puedo creer! No, ni yo tampoco Hace tantos años que no nos veíamos No lo puedo creer Ni yo tampoco Apenas ayer recibí tu carta en Nueva York Y déme aquí enfrente de ti, ¿eh? Ay, es que no lo puedo creer No, ni yo tampoco Vamos a meternos porque si no nos vamos a pasar aquí Horas y horas diciendo No lo puedo creer, ni yo tampoco Que no lo puedo creer Ni yo tampoco Ay, yo Tráeme de tu cara Qué emoción Es maravillosa la vida que lleva No, tiene sus inconvenientes, no creas ¿Pero cuáles pueden ser? Viajando diariamente de un lugar a otro Ni tiempo has de tener de aburrirte Bueno, me aburre viajar tanto precisamente Ay, ¿por qué? Ay, no te imaginas lo espantoso que es No tener un hogar donde llegar Aunque vivas en los mejores hoteles del mundo Lo único que posees es tu maletín con tus pertenencias Ay, con tu ropa Yo no tengo ropa No, el estudio me provee diariamente La ropa que debo de usar en el programa Y esa es la que uso Tú sabes lo que es no poder tener un suéter preferido O una bata consentida Que te traiga algún recuerdo Bueno, sé, pero ¿tú por qué no los tienes? Bueno, porque debo sacar diariamente Un vestido distinto para que no se repita Ellos me compran todas las mañanas Uno en el país donde me encuentro Ay, qué maravilloso Estrenar diariamente Bueno, lo malo es que yo no tengo opción de escogerlo Y debo de usar siempre lo que ellos quieren Bueno, de todas maneras me parece que es una vida apasionante Bueno, ¿sabes qué es lo peor de todo? Es no tener a alguien esperándote con ansiedad Para platicarte sus problemas y alegrías Y dispuesto a compartir las tuyas Eso es lo más triste, Chachita Pero debes de tener algunas compensaciones Claro Tengo amigas de toda la vida que me quieren y me buscan Ay, Claudia Chachita Ay Es que no puedo creerlo Ni yo tampoco Ay, no es posible Ay, no, no Ay Ay Conoces mucha gente Celebre Fantástico Es fantástico Tú sabes creer un huevo Fantástico Fantástico Que es fantástico Solo hace falta el huevo Te piden el autógrafo Fantástico Que es fantástico Lavas tú la ropa Fantástico Que es fantástico Solo aprietas un botón Ay El verde de otro grado Nos parece siempre mejor Ah Y en el jardín de al lado Las flores tienen mucho más olor Tú sabes corte y confección Fantástico 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 Que es fantástico Tú vas a discotecas Fantástico Que es fantástico Me tapo los oídos Tú organizas días de campo Fantástico Que es fantástico Tú cenas con los reyes Fantástico Que es fantástico Tú estás con tu familia Fantástico Fantástico Que es fantástico Me aburro como loca No sales por televisión Fantástico Que es fantástico Tú tienes un marido Fantástico Que es fantástico Maridos hay de sobra Me caería bien uno Igualito amado Mejor como Freddy Ay Así es siempre la vida Ay De mala agradecida Lo que los otros tienen Nos luce Que es Mejor ¡Qué horror! Bueno, yo prefiero pasar Mis vacaciones en la playa La montaña también es fascinante Bueno, te diré En la playa Si te estás ahogando Siempre existe la posibilidad De que te rescate Un guapísimo salvavidas Mira, en cambio En la montaña Si te atrapa una luz ¿Quién va en tu ayuda? Un perro San Bernardo Fíjate Claudia Que para mí Solucionar lo de las vacaciones Es bien sencillo Sí, mira Chachita Decide dónde vamos Mi jefe mata Cuando vamos Y mi hijera Cuando te vas a matar Claudia ¿Me dejas cuenta Que se pasó con el lanchero Acapulado? Te lo prohíbo, ¿eh? Me deja que lo cuente ¿Qué quiero? Ella me diga ¿Qué quiero? Ándale, ándale Cuéntalo Somos confiantes Bueno Miren Estaba Claudia Platicando con un lanchero Ay, no era lanchero Era el dueño Del yate Ay, sí, cómo no Un yate para cuatro personas Conduciéndolo Con un motor Fuera de borda Y Claudia lo miraba Con la boca abierta Encontrada En su nube ¿Quién está? Cuando ella le preguntó ¿Y dónde vives? Ella le contestó ¿Aquí O en la vida real? Ay, Claudia Bueno, ir a la playa También tiene sus peros, ¿eh? Nosotros la última vez que fuimos Hubo norte Ay, sí Y el tiempo estaba tan desagradable Que parecía que las vacaciones Las estábamos pasando En un taller de lavar coches Pero dentro del coche Oye, ¿y tú manejas O siempre traes chofer? Bueno, casi siempre traigo chofer Pero también tengo licencia de manejo Y la traigo por cualquier cosa Y siempre la traigo conmigo La licencia de manejo Es el mejor invento Para que nosotras las mujeres No corramos con exceso de velocidad Es cierto Por temor a las multas No, mi vida, no Porque si nos detienen Tenemos que sellar la licencia Con esta fotografía En la que sale Y con la fecha de nacimiento Bueno, les diré Yo aunque traiga el chofer Casi siempre camino Procuro caminar Es buenísimo caminar Menos en las tiendas Se acostumbra todas las mañanas Salir a correr ¿Nadie de ustedes lo hace? Yo, yo corro ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Tú, pero si siempre te levantas Un minuto antes de salir a la escuela Pues en diciembre lo hice En diciembre, ¿eh? Ay, sí ¿Cuánto corres, eh? Por eso dije que a veces Ah, bueno Pues la verdad El único que corre aquí Soy yo Pues yo te voy a decir Una cosa Pues yo nunca dejaré De hacer el ejercicio ¿Cuándo? ¿Cómo? El de ser así, mira Con mucha energía Bueno, familia Gómez Muy a mi pesar Ha llegado el momento De despedir Tan pronto Bueno, tengo mucho que hacer Y además Esto que hice Se llama tomarse un día Y no puedo pronunciar De golpe y porrazo Renunciar a estrenar Un vestidito diario Y vienen los mejores hoteles Y pues a caminar en Cadillacs Y limusinas, ¿verdad? Así es lo que porrazo La verdad es que Hasta luego a todos Maldita Muchas gracias Qué gusto haber estado Con ustedes Que te vaya muy bien Me cuidas mucho Estoy feliz De haberte conocido Tocay Igualmente, Tocay La verdad Mis cuates no van a creer Que eres mi amiga Ay, qué lindo Claro que sí te van a creer Vas a ver Pues así, amor Porque saben que soy tan buena Que me lo merezco todo Ay, mi amor Yo jamás te olvidaré Yo tampoco Yo siempre te estaré viendo Mira, cuando veas Que cierro un ojo Es que te estoy mandando Un saludo ¿Sí? Adiós Adiós Volve pronto Claro que sí Aunque pase otra cantidad De años sin vernos Recuerden que siempre Pensaré en ustedes Con la más cariñosa De las envidias Adiós a todos Adiós 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 En realidad Lo que a mí me gustaría Es llevar una vida Como la tuya Pero con toda mi familia No, eso es imposible ¿Podrías tener solo una? Pues si se trata de escoger Me quedaría con los gómez Por eso los tengo Claro Adiós 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 Conoces mucha gente célebre Fantástico Ah, el verde de otro prado Nos parece siempre mejor Ah, y en el jardín de al lado Las flores tienen mucho más olor Tú sabes corte y confección Fantástico Es fantástico Es fantástico No, así es lo que pasa